hacer la intersección ah bueno recién he puesto para grabar medio tarde, pero bueno la vamos a hacer todo de nuevo ahora ni acá la vamos a hacer de esta forma esta es la recta R este es el eje de las X este es el eje de las Y y este es el punto 0 resulta que menos 7 tercios este de donde sale de calcular esto que es la pendiente o sea que el menos 7 tercios está indicando la pendiente si menos 2 tercios fíjense si X vale 0 o sea cuando X vale 0 o sea en este punto ¿sí? ese punto tiene coordenada X igual a 0 ese valor vale menos 2 tercios y es el que se denomina ordenada al origen es decir el valor en Y cuando X vale 0 por eso al origen al origen al origen de X ¿sí? ordenada al origen esta ordenada al origen fíjense que es menos 2 tercios es igual a este número menos 2 tercios que la expresión segmentaria sería B entonces B acá es la ordenada al origen ¿y qué es A? A es la abscisa al origen es decir es el punto este cuando Y vale 0 X vale ¿cuánto? menos 621 menos 621 ¿sí? esta corresponde a la ordenada y esta corresponde a la abscisa o sea que yo por medio de la ecuación explícita puedo encontrar la pendiente y la ordenada al origen que la he llamado B acá mientras en la ecuación segmentaria esta que también es B es la ordenada al origen obviamente tiene que ser la misma y esta menos 621 que yo le he llamado A es la abscisa al origen ¿para qué sirven las ecuaciones explícitas y la segmentaria? yo con la ecuación segmentaria directamente puedo graficar o sea marco menos 621 y marco menos 2 tercios uno los dos puntos y puedo graficar la recta dicho de otra forma el denominador que está sobre la variable X me dice donde la recta corta al eje de la X y la expresión que está debajo o dividiendo a la variable Y es donde corta la recta al eje de la Y o de la Y ¿entendióse? ¿está clarito? vamos a seguir muy bien comisario vamos a seguir utilizando la misma fórmula para todo lo que sea recta y de acá vamos a deducir todo ahora si se quieren acordar todas las fórmulas de memoria problema de ustedes ¿sí? yo la única que me acuerdo es esta y de ahí nada más vamos a ver el ejercicio número 2 a ver qué dice perdón el 3 el ejercicio 3 me dice escribir la ecuación de la recta con pendiente igual a menos 2 o sea M es igual a menos 2 y que pasa por el punto P que tiene coordenadas un medio y menos 9 y me dice expresarle la forma implícita explícita me perdí segmentaria segmentaria vectorial paramétrica 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 y simétrica y simétrica obviamente me dice gráfica ay jesú a ver para qué me sirve la pendiente como voy a graficar teniendo la pendiente hay varios métodos yo voy a tener el punto de un medio menos 9 este es el eje de las x este es el eje de las y como es la pendiente la pendiente también es la denominada tangente pendiente inclinación o tangente me indica la pendiente perdón me indica el grado de inclinación que tiene si dice menos 2 como era la función tangente la función tangente yo trazaba por medio de este punto una recta que era paralela al eje de las y entonces yo teniendo un ángulo que se en este que lo voy a llamar alfa tenía seno que era el valor de la ordenada el coseno que era el valor de la abscisa y si yo lo prolongo voy a obtener este valor que se denomina tangente del ángulo alfa ahora bien si yo tengo en el primero o en el tercer cuadrante por ejemplo yo voy a tener ahora este ángulo va a tener porque siempre la proyección hasta la recta hacia la derecha del círculo este si lo prolongo va a tener la misma tangente pero por ejemplo un ángulo que está en el tercer cuadrante yo lo tengo que proyectar y el valor de ese ángulo que lo vamos a llamar que es ese ángulo gamma este es tangente de gamma este valor es negativo acuérdense que desde el cero que teníamos acá hacia arriba eran positivos y hacia abajo eran negativos y si está en el cuarto cuadrante da toda la vuelta yo lo prolongo y voy a tener tangente también va a tener un valor negativo ¿sí? me siguen hasta ahí o sea los que están en el primero y en el tercer cuadrante las tangentes son positivas los que están en el segundo y en el cuarto las tangentes son negativas por lo tanto si me dicen que m vale menos dos quiere decir que la tangente del ángulo del ángulo alfa o que forma las rectas con el sentido positivo del x de la x vale menos dos si yo en la calculadora saco el arc tangente de menos dos ¿cuánto me da? a ver menos tres bien esto me da menos sesenta y tres grados y chirola ahora se pueden expresar los ángulos con el menos no a mí me está dando este ángulo que lo vamos a llamar chica pero yo no necesito ese ángulo yo necesito si yo lo proyecto este ángulo si este vale menos sesenta y tres a menos sesenta y tres súmele en ciento ochenta y me dicen cuánto les da que es lo mismo que hacer ciento ochenta menos sesenta y tres grados yo le dije que no ciento dieciséis bien entonces yo sé que la tangente va a valer ciento dieciséis grados minutos y segundos ¿cuánto? treinta y tres minutos ¿sí? cincuenta y cuatro coma dieciocho segundos cincuenta y cuatro coma dieciocho segundos ya tengo el ángulo entonces a partir de este punto que es el punto P yo trazo con una paralela al eje de la X agarro mido ciento dieciséis grados entonces la recta mía va a ser esta R con M igual a menos dos ¿está? bien pero también yo puedo expresar el ángulo M como menos dos sobre uno yo dije que también representaba las coordenadas de un vector director que tengo que encontrar el vector menos dos uno y acuérdense que esto es Y sobre X ¿por qué? porque la E la expresión en Y dividido en la X ¿qué quiere decir eso? que yo puedo tener un vector director de la recta que mide bueno dos lugares perdón ay me equivoqué o dos lugares en Y y menos uno en X o sea a ver yo al menos lo paso para acá abajo ¿por qué? porque el signo menos no puede tener el numerador o el denominador entonces si yo encuentro este vector yo sé que ese vector va a ser paralelo a la recta entonces a partir de P trazo un vector que tiene coordenadas dos menos uno o puedo hacer el vector menos dos uno ¿qué pasa si hago menos dos y uno acá fíjense fíjense voy a tener el vector opuesto a ese vector y a mí lo que me interesa es la dirección del vector ¿sí? o sea de cualquiera de dos formas el vector o sea el signo se lo lleve el signo menos se lo lleve el dos o se lo lleve uno es lo mismo es decir que yo a partir de P puedo contar dos lugares dos unidades en la dirección de I y menos uno en la dirección en X voy a encontrar un punto uno de esos dos puntos y me va a dar la recta o partiendo de P hago menos dos lugares en I y un lugar en la dirección de X o una unidad obtengo un punto uno P con ese punto obviamente los puntos van a estar alineados una definición de recta es una sucesión de puntos infinitos en forma alineada formando una línea quiere decir ¿cómo puedo representar esa recta? bueno repasemos la pendiente menos dos yo sé que la tangente del ángulo es igual a menos dos hago arco tangente menos dos y utilizo siempre el ángulo positivo acuérdense de eso no no existen los ángulos negativos como boca pero bueno me da 116 grados del punto trazo 116 grados que sería esto 116 grados podría ser menos 63 chirolas para abajo pero nosotros no trabajamos con ángulos negativos la calculadora no sabe tampoco le interesa pero a ustedes sí le tiene que interesar y saber porque si en un parcial me dicen el ángulo vale menos 63 está mal siempre buscamos el lado positivo estamos de acuerdo se entendió y profe dedito para arriba y profe a la perfección van saliendo excelente bien eso es como representarla entonces yo voy a tener acá un punto que va a estar muy cerca del punto P o sea muy cerca de menos 9 donde va a ir por cerca la recta y otro punto acá bueno encuentro la recta en forma segmentaria y también la puedo representar ¿cómo lo hacemos? utilizamos siempre la misma fórmula acá ya la tenemos resumido porque ya tenemos la pendiente entonces ¿cómo va a ser la fórmula? va a ser I menos I1 ¿cuánto vale I1? este sería I1 y este X1 entonces I menos menos 9 igual a la pendiente que la tengo o sea todo esto lo reemplazo por M va a ser igual a menos 2 que multiplica X menos X1 y X1 vale 1 medio ¿sí? ya están no las voy a borrar porque ya acabamos de encontrar todas las ecuaciones vectoriales la vectorial paramétrica la cartesiana paramétrica y la simétrica bien resolvamos primero primero vamos a encontrar las ecuaciones lineales que las implícitas y segmentarias ¿cómo hacemos? como hicimos hace un rato acá me queda que I más 9 va a ser igual a hago la distributiva menos 2 por X menos por menos más 2 por 1 medio es 1 y tengo esa expresión acá puedo tomar dos caminos paso todo para este lado de la igualdad para que me quede positivo o sea si me queda todo positivo o todo negativo es la recta ¿sí? multiplico todo por menos 1 0 por menos 1 es 0 y cada uno de los signos de los elementos por menos 1 y cambio el signo o sea es lo mismo yo puedo hacer el paso para este lado y poner que 2X más Y 9 menos 1 es 8 igual a 0 y tengo la expresión general o implícita general o implícita de la recta bueno ahora paso este 9 el otro paso es pasar este 9 para el otro lado de la igualdad entonces de acá me queda que Y va a ser igual a menos 2X y 1 menos 9 es menos 8 y esta es la ecuación explícita de la recta para que me sirve la explícita porque yo sé que menos 2 es la pendiente y menos 8 va a ser el punto donde la recta va a cortar al eje de la Y se acuerdan que les dije que estaba cerca de 9 bueno el punto S vale 8 1 el punto P con el menos 8 en Y van a estar muy pegaditos y voy a obtener la recta o sea o hago para allá paso todo para aquel lado que yo igual a 0 o hago para acá y dejo el Y solamente y encuentro la ecuación explícita ahora de la ecuación general yo voy a pasar el 8 para el otro lado de la igualdad y me queda que 2X más Y igual a menos lo pone acá arriba menos 8 ¿qué hago? tengo para igualarlo a 1 llegar a la ecuación segmentaria divido todo en menos 8 es decir divido esto en menos 8 pero tengo que dividir en menos 8 cada miembro de la parte izquierda de la igualdad o sea si divido todo lo de la derecha tengo que dividir todo lo de la izquierda es como hacer a ver como todo esto dividido en menos 8 pero yo lo puedo dividir en dos expresiones suma y poner menos 8 y menos 8 es lo mismo acá se me simplifica 2 dividido en 2 de 1 menos 8 dividido en 2 de 4 y esto se me hace 1 en ambos lados como me queda la expresión que x sobre menos 4 más y sobre menos 8 es igual a 1 ¿qué quiere decir eso? perfecto que en x igual a menos 4 epa voy a poner más acá menos 4 que es este punto y igual a menos 8 la recta va a pasar por esos dos puntos y por acá tengo el punto P ahí está para que lo vean mejor esta ecuación se llama ecuación segmentaria de la recta o expresión de la recta en forma segmentaria es igual se me ha movido la cálcula no sé qué toque pero bueno ahí está ¿se entiende hasta acá? sí bien profe hay que ir graficando en cada una o vamos a hacer un solo la recta y después grafican el punto A el menos 4 le ponen A el menos 8 B ya está bien ¿qué otra por qué dije que esta la iba a mantener? bien veamos veamos dijo un ciego estoy desarmando el pizarrón que me he prestado yo dije que en vez de expresarlo como menos 2 lo podía poner como menos 2 sobre 1 está bien el menos lo puede llevar el 2 o el menos lo puede llevar el 1 de cualquiera de la forma y yo voy a pasar este 2 vamos a hacer una cosa vamos a decir que el signo menos lo va a llevar el 1 ¿está bien? ¿qué hago? paso el 2 que está multiplicando al otro lado de la expresión va a pasar como dividiendo es decir que yo puedo escribir que y más 9 sobre 2 pasa dividiendo todos los términos va a ser igual a y el menos 1 que está dividiendo divide a toda la expresión entonces me va a quedar x menos un medio sobre menos 1 tengo los y para un lado y los x para otro lado ¿qué tengo acá? una proporcionalidad y a esa proporcionalidad la voy a llamar lambda ¿de qué está formado A? y esa expresión o ecuación se llama simétrica que es la última de acá que nos pedía la ecuación simétrica esta es una expresión en forma vectorial ¿por qué en forma vectorial? porque se acuerdan que yo le había dicho que la pendiente estaba formada por elementos de y y elementos de x y que yo podía expresar en menos 2 sobre 1 o en 2 sobre menos 1 pues bien lo que está abajo esto y esto son las coordenadas de un vector de un vector director ese vector que lo voy a llamar d es el vector uno de los tantos infinitos vectores directores de la recta va a tener coordenadas como este está debajo de la x va a ser menos 1 y este está debajo de la y 2 entonces ese vector que había dibujado yo es el vector director es uno de los vectores directores de la recta ¿por qué? porque le da la inclinación es decir le da la dirección a la recta y resulta que este menos este más 9 y este menos un medio son las coordenadas con signo cambiado del punto P es decir este es menos x1 y este es menos y1 que son las coordenadas del punto P entonces la ecuación simétrica de la recta es de la forma y menos y1 sobre que se yo a este lo vamos a llamar d sub 1 y d sub 2 a la coordenada del vector director entonces sobre d sub 2 igual a x menos x1 sobre la coordenada en x del vector director y esto es igual a un la proporcionalidad es decir que mantienen una proporcionalidad dada por las coordenadas del vector director a los elementos de x y los elementos de y y esta se llama expresión de la recta en forma simétrica o la ecuación simétrica de la recta algunos le llaman simétrica vectorial de la recta porque ya expresada en función de los vectores como dijo profe se me corto disculpe paga internet o acercate mal vecino bueno a donde te has quedado lo que dijo recién cual de todo lo que dije yo tengo una memoria frágil que la expresión simétrica perdón la ecuación simétrica de la recta o la expresión de la recta en forma simétrica es lo mismo y en algunos textos lo llaman como ecuación simétrica vectorial o vectorial simétrica de la recta es lo mismo estamos hablando de la ecuación simétrica bien yo puedo despejar lambda de acá o sea lambda o puedo poner acá es igual a esta expresión en y y es también igual a la expresión en x es decir que yo puedo escribir que lambda primero voy a poner en x es igual a x menos x 1 sobre d sub 1 y lambda también es igual a y menos y sub 1 sobre la coordenada en y del vector director y en este caso estamos tomando de la pendiente pero a mí me interesan x e y es decir tengo que despejar x de esta expresión como despejo este d que está dividiendo pasa multiplicando es decir que yo puedo poner que x menos x 1 es igual a d lambda por d 1 o despejando x del todo me queda que x va a ser igual a x 1 más lambda por d sub 1 de la misma forma si despejo me va a quedar que y va a ser igual a y 1 más lambda por d sub 2 y esta se llama ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta que la vamos a expresar así cartesianas cartesianas paramétricas de la recta y yo de acá puedo decir que x y son componentes vectoriales por lo tanto puedo expresar o puedo decir que un vector que tiene lo vamos a llamar el vector r que tiene componentes x e y ¿cuánto vale x? x vale x1 más lambda por d1 la componente de x es x1 lambda por d1 es un número de la misma forma es ni entonces puedo escribir que está formado por un vector de coordenadas x1 y 1 más lambda por saco factor común d1 d2 ¿qué es esto? estas son las coordenadas del punto p y ¿qué son las coordenadas del vector director? del vector director o vector pendiente y esta que es una expresión totalmente vectorial se llama ecuación vectorial paramétrica de la recta o paramétrica vectorial ¿cómo llegamos a todo eso partiendo de esta ecuación simétrica? tengo que hacer todo esto que hice pero con los números a ver yo podía poner vamos a repasar todo pero haciendo con los números puedo poner que lambda es igual a x menos un medio sobre menos uno y lambda es igual a i más nueve sobre dos acuérdense que puede ser menos uno y dos o uno menos dos es lo mismo porque los vectores directores son infinitos yo tengo estas dos expresiones si despejo x de acá el menos uno multiplica el lambda y el menos un medio pasa como positivo es decir que de acá yo puedo escribir que x va a ser igual a un medio menos lambda y de acá el dos pasa multiplicando y el nueve pasa como negativo por lo tanto puedo escribir que i va a ser igual a menos nueve más dos lambda y esto lo llamábamos esta expresión lo llamábamos ecuaciones cartesianas paramétricas como paso la forma vectorial bueno yo tengo que el vector que lo llamábamos que se yo el vector de la recta si tiene voy a escribir en el coordenadas x y está formado por el vector en x más el vector en y es decir que está formado por un vector que es un medio menos lambda y un vector esta sería la componente en x y la componente en y sería menos nueve más dos lambda pero yo puedo poner por un lado las componentes escalares y por el otro lado las componentes vectoriales digo escalares pero en realidad son las componentes de un vector es decir que yo lo puedo expresar como un medio pertenece a x y menos nueve pertenece a y puedo decir que está formado el vector x y está formado por un vector que tiene componente un medio menos nueve más un vector que tiene el primer elemento menos lambda y el segundo elemento más dos lambda es decir menos lambda más dos lambda yo puedo sacar factor común lambda y poner más lambda que multiplica a menos uno más dos y esta se llama ecuación vectorial paramétrica de la recta a esta algunos también los expresan en función de los versores como x y más y j así con versor igual a un medio más no un medio menos lambda por i más menos nueve más dos lambda que multiplica a j esta también le llaman expresión vectorial paramétrica o sea teniendo las cartesianas pongo x por i y expreso el valor de x multiplicado por i más i por j expreso el valor de i multiplicado en j y son las dos expresiones vectoriales que yo tengo de la recta r de dónde salía esta expresión seguramente lo han visto en la parte teórica que seguramente lo han visto que yo tenía en un sistema de ecuaciones coordenadas cartesianas una recta r y en esa recta tengo dos puntos un punto p sub uno de coordenadas conocidas x uno y uno y un punto p de coordenadas x y si eso era un vector si tenía entre p sub uno y p un vector yo podía decir que este vector que va desde el origen hasta el punto conocido es decir ese vector va a tener coordenadas x uno y uno más el vector p uno p obtengo el vector o o cero p y ese vector tiene coordenadas x e y de acá salen todas las expresiones vectoriales de la recta a ver quiere decir que el vector vamos a hacer menos sombra ahí está quiere decir que el vector este que tiene coordenadas o lo puedo decir el vector op es igual al vector op sub uno más el vector p sub uno p que que coordenada tiene el vector op y op tiene coordenada tiene coordenada x e y op sub uno tiene coordenada x uno y uno y p sub uno p es un vector director de la recta p sub uno p a este p sub uno p eh no o proporcional a eh la pendiente de la recta o de cualquier vector director entonces lo puedo llamar lambda por si m lo habíamos llamado b sub uno b sub dos con coordenada b sub uno eh d sub dos y esta es la expresión esta de acá arriba la vectorial paramétrica que porque llego esa expresión porque yo tengo que llegar a la definición de la recta en función o en expresión vectorial mejor dicho se entendió esta parte que es media 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 complicadonga más o menos bien hay que hacer todos los ejercicios para que lo entiendan a ver yo de estas ecuaciones no me acordaba nada yo sé que de esta llego acá y de acá puedo dividir y2 menos y1 para este lado y dividir a esto que es lo que hicimos acá y encuentro la simétrica y hace mucho que no de estos temas bueno y a ella me acuerdo todo ahora que pasa si el ejercicio 4 dice expresar la ecuación vectorial paramétrica me pide ecuación vectorial paramétrica de una línea recta que pasa por los puntos 2 2 y menos 1 3 qué sé yo a este le voy a llamar p sub 1 y a este le voy a llamar p sub 2 luego obtener la forma paramétrica cartesiana simétrica explícita implícita segmentaria y gráfica mucho bla bla lo que tengo que hacer es encontrar la ecuación vectorial paramétrica yo dije que siempre parto de esta ecuación pero tengo que encontrar la paramétrica cartesiana la simétrica que esas son vectoriales y después la explícita la implícita y la segmentaria a ver yo puedo de acá encontrar la pendiente hacer idómeno o sea m la forma rápida m es igual a i2 menos i1 o sea 3 menos 2 1 y abajo va x2 menos x1 o sea menos 1 menos 2 es igual a menos 3 por lo tanto m es igual a menos menos 1 tercio qué pasa si lo hago al revés este sea el punto eso uno sea el punto este el 2 y este el 1 m de acá tengo que hacer 2 menos 3 me da igual a menos 1 y 2 menos menos 1 es 2 más 1 que es igual a 3 menos 1 sobre 3 o lo que es lo mismo menos 1 tercio es decir de una forma tengo el 1 negativo y el otro positivo el 3 de cualquiera de las dos formas yo llego a la pendiente de la recta el signo menos se lo puede llevar cualquiera de los dos que me decía la ecuación vectorial paramétrica me lo acuerdo porque la acabo de escribir en forma vectorial paramétrica yo tenía que el vector x y era igual a un vector de coordenada x1 y1 más lambda por la coordenada del vector director en este caso sería esta es acuérdense en la pendiente siempre arriba y y abajo x porque porque la expresión está así entonces la coordenada en x perdón espera de 1 de su 2 y de ahí reemplazo x y va a ser igual a las coordenadas del punto cual punto el que yo puse como 1 yo había puesto como 1 este de arriba entonces vamos a tomar este punto va a tener coordenadas 2 2 más lambda o las coordenadas de la pendiente cuando yo este lo hice 1 y este 2 el siglo menos lo tenía el 3 entonces este tiene coordenadas menos 3 en x y 1 en y y ahí tengo la ecuación vectorial paramétrica ¿qué pasa si yo ahora elijo este el punto 2 y este el punto 1 la ecuación va a quedar el punto que elijo ahora es menos 1 3 entonces menos 1 3 más lambda por la coordenada del vector director de la pendiente cuando yo a este al segundo lo hice como punto 1 me daba el menos 1 el 1 se lleva del signo negativo entonces las coordenadas me quedan 3 menos 1 y esta es la ecuación vectorial paramétrica pero son totalmente distintas claro ¿por qué? porque son infinitos los puntos que pertenecen a la recta porque si yo encuentro otro punto que pertenece a la recta y voy a tener otra expresión entonces voy a encontrar infinitos puntos en infinitos vectores directores en un caso el vector director me da menos 3 1 y en el otro me da 3 menos 1 ah y de ahí ¿cómo hago? y de ahí para pasar a la ecuación paramétrica cartesiana este y este con el lambda es parte de x entonces yo puedo poner que x va a ser igual a menos 1 más 3 lambda e y aquí va a ser igual a la componente estoy haciéndolo lo de abajo ¿no? 3 y menos 1 lambda es decir que es 3 menos lambda y acá tengo la ecuación cartesiana paramétrica y de acá tengo que pasar a la simétrica para eso despejo lambda tengo que encontrar cuánto vale lambda y por un lado me queda que 3 lambda va a ser igual a x más 1 por lo tanto lambda va a ser igual a x más 1 todo sobre 3 y si lo despejo de acá el 3 pasa como menos entonces puedo escribir que y menos 3 esto es un i y este menos pasa como menos 1 y este es la ecuación simétrica de la recta entonces tengo la vectorial paramétrica la cartesiana paramétrica y la simétrica ahora si yo hubiera elegido este punto la cartesiana paramétrica y la simétrica iban a ser distintas y como paso a la otra ecuación y y y y como paso a la de la parte vectorial que saca esta suma de los vectores según la definición de esta pase a la cartesiana y de la cartesiana pase a la simétrica y bueno yo tengo esta igualdad y ya es fácil paso el menos uno para aquel lado o divido como está puedo poner puedo escribir acá que el 3 lo divido o sea que x lo vamos a expresar así un tercio de x más un tercio va a ser igual a menos y más 3 ya está fácil o paso el más 3 para el lado y cambio el signo y despejo y o paso todo para este lado yo tengo la ecuación general esta es una forma de hacerlo si me acuerdo de esta fórmula pero yo esa fórmula nunca me la acuerdo ¿cómo hago si tengo que encontrar todo pero partiendo del otro lado y voy a llegar a la misma expresión que esta a ver yo dije que me acordaba de una sola forma y ahora lo voy a escribir para llegar a lo mismo el recién el menos 1 3 va a ser el punto 3 sub 1 y 2 2 el punto p sub 2 entonces voy a escribir y menos y sub 1 y sub 1 vale 3 ahí está bueno dije voy a utilizar esto y menos y sub 1 y sub 1 vale 3 esto es x 1 y sub 1 así no nos confundamos si igual a y 2 menos y sub 1 o sea 2 menos 3 ahí voy a poner 2 menos 3 sobre x2 menos x1 2 más 1 porque es menos menos 1 se hace más y todo esto va a multiplicar a x menos x1 x1 vale menos 1 le pongo más 1 y llego a la expresión menos un tercio es decir y menos 3 igual a menos 1 tercio por x más 1 hasta ahí hice lo que corresponde quiero encontrar la forma vectorial como hago este menos 1 que está multiplicando los pasos dividiendo es decir que esta misma expresión lo puedo escribir como y menos 3 sobre menos 1 este se lleva el signo va a ser igual a x más 1 sobre 3 y esto que esto es lambda como se llama esta expresión esta se llama ecuación simétrica de la recta tengo que despejar lambda primero con x y después con y o sea tengo que escribir que lambda es igual a x más 1 sobre 3 y lambda es igual a y menos 3 sobre menos 1 y de esta expresión para encontrar las ecuaciones paramétricas cartesianas o cartesianas paramétricas y acá tengo que despejar x y acá tengo que despejar y de la primera expresión por ahora me va a quedar que 3 lambda es igual a x más 1 y abajo el menos 1 multiplica lambda o sea que menos lambda va a ser igual a y más 3 y de acá yo puedo escribir despejar despejando x y x va a ser igual a menos 1 más 3 lambda e y va a ser igual a menos no 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 era menos 3 que puse igual a 3 menos lambda y ahí sí encontré las ecuaciones paramétricas cartesianas cartesianas paramétricas como quieran llamarle paramétricas cartesianas esta y esta es las ecuaciones simétricas que pasa si y vale cero o sea a ver si la a ver si la pendiente es cero estos valores son cero por lo tanto las ecuaciones simétricas no puedo representar en función de cero porque algo dividido en cero es infinito en caso que la pendiente sea cero o 90 pero si alguno de estos es cero no existe la ecuación simétrica por más que tenga por ejemplo la expresión en y pero si en x vale cero o sea si acá cuando yo calculo la pendiente la parte de los y o la parte de los x me da cero no existe las ecuaciones simétricas si existen cartesianas paramétricas y existen la vectorial paramétrica pero no la simétrica como paso de esta expresión a la expresión vectorial bueno yo tengo que el vector de coordenadas x y es igual a las componentes del punto que se me convertía en un vector o sea al vector menos un tres más lambda por las coordenadas del vector director que es menos uno es decir tres menos uno y esta es la ecuación vectorial paramétrica de la recta está bien o sea yo puedo seguir este camino o pasando el menos uno o sea el numerador de la pendiente dividiendo a la expresión en y o puedo pasar de acá y resuelvo esa ecuación es decir que yo de ahí puedo escribir que y menos tres va a ser igual a menos un tercio de x menos un tercio y de acá puedo seguir dos caminos o paso todo para este lado de la expresión o de espejo y si paso todo para este lado de la expresión me queda que un tercio de x porque está negativo pasa positivo más y y ahora tengo tres menos un tercio tres tercios perdón nueve tercios menos un tercio es ocho tercios entonces menos ocho tercio es igual a cero y tengo la ecuación general o implícita de la recta qué qué paso si despejo y este era un camino el otro camino era despejar y y va a ser igual a menos un tercio de x menos un tercio más tres es ocho tercios y tengo la expresión explícita de la recta la última cómo encuentro la ecuación segmentaria y yo tendría que pasar el menos ocho tercios para el otro lado de la igualdad para dejar x e y de este lado pero ese ocho tercio es renegar con fracciones yo si multiplico a todo por tres yo puedo decir que x más tres y menos ocho es igual a cero y es la misma recta esta y esta es la misma recta si paso el ocho para el otro lado de la expresión me va a quedar que x más tres y es igual a ocho si divido todo en ocho 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 y ocho este tres octavo lo puedo expresar como ocho tercios es decir que x sobre ocho más y sobre ocho tercios es igual a uno y encuentro la ecuación segmentaria de la recta que quiere decir esta expresión bien que qué quiere decir que la recta va a pasar por x igual a ocho y igual a ocho tercios cuatro seis dos hay acá acá sería ocho tercios es dos un tercio está bien nueve tercios es tres dos cuatro acá va a estar el tres ocho tercios es acá es dos dos tercios en realidad ocho tercios por lo tanto la recta va a pasar por ocho en x y por ocho tercios en y es decir que la recta va a ser esta y donde tengo el punto dos dos y el punto dos dos más o menos lo voy a tener acá que era el que yo había llamado p sub dos de coordenada dos dos y a dónde voy a tener el punto p sub uno p sub uno va a ser el menos uno tres acá es el punto p sub uno de coordenada menos uno tres ya cuántos puntos encontré que pertenecen a la recta cuatro el ocho cero el dos dos el cero ocho tercio y el menos uno tres estamos listos se entendió de de profe a ver dónde sale el x más tres y menos ocho x más tres este sí sí esa parte otra vez yo puedo multiplicar para sacar estos numeritos que están dividiendo para no trabajar con fracciones multiplico por tres toda la parte izquierda de la igualdad y multiplico por tres la parte derecha cero por tres cero un tercio por tres uno y por tres es tres y menos ocho tercio por tres es menos ocho qué pasa si yo no hubiera hecho eso yo tendría que hacer o resolver cómo tendría que haber resuelto eso tendría que haber hecho que un tercio de más y es igual a menos ocho tercios para igual uno yo tengo que dividir esto en menos ocho tercio tengo que dividir esto en menos ocho tercio y tengo que dividir todo esto en menos ocho tercio como como es más fácil dividirlo así o así como lo había escrito acá abajo lo hizo allá abajo perdón porque puse menos es más esto no sé de dónde salió el menos pero me confundí yo bien un tercio dividido en ocho tercio me queda igual a un octavo es decir acá se simplifican estos números y me quedarían un octavo de más y sobre ocho tercio es igual a uno un octavo de que yo lo puedo expresar como x sobre ocho más y sobre ocho tercios es igual a uno y llegó a la misma expresión que está allá abajo pero es más fácil trabajar con números enteros que trabajar con fracciones o no eso es lo que le estoy explicando de hace rato yo prefiero trabajar con los números enteros antes que con las fracciones porque porque la calculadora mucha de ella en vez de ocho tercios le va a dar dos un tercio es dos dos tercios y pocos saben cómo pasar o sea en vez de darle ocho tercios la calculadora le va a dar dos dos tercios cómo pasan dos dos tercios a ocho tercios alguien sabe cómo hacer si ustedes lo expresan como dos dos tercios te voy a decir está bien pero tiene un uno tres por dos seis más dos ocho y se mantiene el tres del denominador bueno pero muchos no saben lo que lo expresa la calculadora como dos dos tercios es lo mismo que dos más dos tercios tres por dos seis más dos son ocho y el tres queda abajo o saco factor común tres tres dividido en uno de tres por dos seis tres dividido en tres de uno por dos dos seis más dos seis más dos es ocho tercios así se lo deben haber enseñado a ustedes pero yo lo hago directamente ¿está bien? si ustedes lo expresan como dice la calculadora dos dos tercios no está bien es ocho tercios ¿se entendió? ¿ya podías tomar sopa? sí sí profe bueno seguimos eso era todo mentira profe a ver voy a contestar en breve mentira profe apenas apenas me estoy ubicando la clase que viene déjame ver es el día tres que vamos a terminar de ver me falta el cinco el seis y el siete el ocho el nueve y el diez lo hacen ustedes porque eso es de física y de ahí me queda el once el doce los resuelvo yo y el trece los resuelven ustedes o sea que voy a ver cinco ejercicios la clase que viene que jueves y el sábado rinden el parcial se han enterado no ay no un poquito más ay sí no ya se fijó el sábado es más iba a dar el sábado este o sea pasado mañana a la mañana para terminar y todo el jueves darle repaso pero como sea el quejado la otra vez no le voy a dar el sábado el jueves vamos a ver todos los ejercicios y por desgracia no vamos a poder ver que pasa ¿estamos? no podría decir que cuál es más o menos va a entrar al ejercicio usted sabe porque usted no toma práctica si vamos practicando más a ver este dado qué sé yo los dos puntos encontrar no sé nos falta qué sé yo no sé nos falta distancia de un punto a una recta que con una pequeña formulita que hay que aplicar profe pero usted tantos años que están más o menos sabe dónde se aplazan los chicos no porque cada vez hay más no sé pueden ser uno de vectores y dos de recta qué sé yo le puede dar un punto y la pendiente y te va a decir expresar la recta en forma simétrica y nada más que simétrica obviamente si no te acordás la fórmula partí de esta en la expresión de la recta punto pendiente que se llama que de acá deduce todas las otras fórmulas como lo hago yo ahora si te acordás de la fórmula sola bueno la escribí a la fórmula sola reemplazar y ya está pero va a tener que graficar la recta y a ver y te va a decir graficar pero con la ecuación simétrica no la va a poder graficar entonces va a tener que encontrar la ecuación segmentaria para graficarla profe pero como es virtual nosotros tenemos los formularios cuando es presencial yo creo que no es permitido sí ah perdón es que nosotros tenemos los formularios aunque digamos que no tenemos los formularios y más para ¿qué formularios? esa es la fórmula del punto pendiente del ah pero si no la saben utilizar o despejar y va a estar mal el ejercicio ah bueno eso sí pero a mí yo te olvido expresar la ecuación que pasa por los puntos peso uno y peso dos en forma segmentaria y graficar vos me tenés que escribir esto si vos lo llevabas a esto por más ay me equivoqué acá porque era en vez de ocho pusiste un octavo y el resultado está mal porque vos despejaste mal ¿me entendés? vos haces esta división de 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 fracciones y en vez de poner un octavo así pone x sobre un octavo vos has hecho todo bien pero está mal el resultado y está mal el ejercicio ¿cuánto te considero? cero porque si lo has representado con el valor mal que vos llegaste está mal representado ahora si haces los dos puntos y trazas y podés llegar a tener un punto y medio ¿se entiende más o menos? no sí pero y pero es así pero usted está calificando más mal que bien no sé tendría que tener consideración si está bien por eso un punto del gráfico y medio por haberlo intentado ¿se gastó el lápiz el borrador por lo menos tres no si cada ejercicio vale tres treinta y tres ¿cómo te voy a poner un tres si está mal? ahora vos me haces todo bien pero no haces la gráfica y en vez de tres puntos vas a tener dos entonces por más que hayas hecho bien los dos ejercicios pero te faltó de uno y no está completo pues hay que leer bien qué es lo que le están pidiendo profe el sábado no podremos tener esa clase ¿cuál sábado? este sábado si se ponen todos de acuerdo sí los ponen en el grupo y nos juntamos el sábado a la hora que a las diez ponele de diez a once y media y el jueves que viene la utilizamos a todas en en repasar y todas las dudas los ejercicios en esta aula sí ¿tienen algo el sábado de la mañana? ¿no tenían un parcial? no bueno como ustedes quieren deciden ustedes y me avisan si se ponen de acuerdo yo les doy la clase el sábado o sea pasado mañana yo creo que la mayoría sí puede porque a veces pasamos de física y nos conectamos muchos pero si no lo podemos grabar profe lo podemos grabar y los que no pueden y después igual lo ven también como ustedes quieran Julián Brizuela por mí sí es de fácil el Julián este papá es que pasa que con tal de aprobar somos capaces de estar sábado y domingo practicar no es que seamos fácil la cosa es que queremos aprobar bueno entonces nos juntamos el sábado sí profe listo a qué hora sí 10 10 y media 9 6 y media de la mañana 6 y media 6 y media no quién va a dormir de mi cuenta quién va a dormir de mi cuenta y poder dormir después de las 8 hasta las 4 de la tarde si tienes ganas para qué tan tarde qué temprano les abre el banco tienen que ir a hacer depósitos en la bolsa de Nueva York ahora sí claro para cómo el sábado vamos a ver sonámbulos aquí vamos a terminar de dormir en la mesa no ese es problema de ustedes no mío es como que los viernes en civil estamos las 11 y si estamos cansados ya estamos durmiendo en la mesa así que no sé yo no me arriesgaría a las 10 profe bueno a las 10 ahí lo supongo el grupo sábado 10 clase de álgebra meta profe nos vemos el sábado entonces nos vemos profe buenas noches chao profe chao profe chao chao adiós profe chao 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 chao